Las distintas fuerzas se unieron como corrientes que nacen de distintas fuentes o manantiales, pero que se encuentran todas en un mismo río, el río caudaloso de la revolución. Y si había de tener lugar una verdadera y definitiva revolución en nuestra patria, tenía que ser bajo las banderas del narcismo-leninismo. Que sabrá mi niño de doce olas, que no se rompieron en el peñasco. Que sabrá mi niño de doce olas, que volaron tras empujar su barco. Los niños conocen la edad del cielo, y lo que a los viejos se nos esconde. Y querrán tener más calor que el fuego, porque una barra por cada nombre. Nuestra fuerza no es esta sola fuerza, sino que es la fuerza unida de todos los pueblos del mundo. Nosotros solos no habríamos podido jamás llegar hasta aquí, no habríamos podido jamás ser lo que somos hoy. Pero hemos llegado y somos lo que somos porque formamos parte de la humanidad progresista y revolucionaria. Si ustedes miran hoy, esa gigantesca multitud, no deben olvidar que hace quince años éramos sólo un pequeño grupo de jóvenes a los que nos llamaban ilusos porque una revolución era imposible en este país a noventa millas de Estados Unidos, porque una revolución era imposible en medio de un pueblo de analfabetos. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos hoy? No, yo no pensé ser profesora, yo pensé seguir estudiando, pensarme para veintos, para seguir estudiando en matemática, especializarme en matemática. Pero cuando se planteó la necesidad de profesores, no podía decir que no porque la revolución esperaba por mí. Soy profesora. Y ahora sí que no me voy a ir. Me gustó ser profesora. ¿Qué es lo que vemos hoy? ¿Cuál ha sido el resultado del esfuerzo que hace quince años un grupo reducido de jóvenes inició en esta etapa de nuestra historia revolucionaria? ¿Qué es lo que ha sido capaz de hacer ese pueblo? Cuando se lucha por una causa de avanzar, nunca se puede encontrar cansado. ¿Y qué sería para ti lo más, el mejor regalo que te pudieras dar cuando se termine esta presa? ¿Qué tú pedirías? Esta presa. El regalo mejor. Bueno, seguir... Bueno, que nos den otras presas más para seguir avanzando. ¿Qué es lo que ha sido capaz de hacer ese pueblo al que llamaban ignorante, al que despreciaban, al que consideraban desprovisto de toda virtud? Nosotros somos un pequeño grupo que estamos aquí representando al contingente Joachimín. No es que seamos los mejores del contingente, es que el contingente tiene en estos momentos más de 500 hombres. Y que de esos 500 hombres tenían que venir seis. Somos nosotros. Si se fueran a escoger los mejores, yo diría que tendría que venir el contingente. ¿Qué es lo que ha sido capaz de hacer ese pueblo? Para legarle a la generación futura un país mejor, con más comodidad, más desarrollado. Y estamos conscientes que únicamente trabajando y esforzándonos es que podemos conquistar los bienes materiales para nuestro pueblo. rompiendo montes y ciudades cambiando el curso a los ríos bajando hasta mi montaña subiendo el mar a los míos haciendo un camino largo largo hasta ver el mañana toda esta tierra temprana que se quiere levantar mañana va a desplazar. La actitud de un pueblo revolucionario como decíamos el 26 de julio frente a dificultades no es el lagrimeo ni el llanto sino el espíritu de combate, el espíritu de trabajo, el espíritu de lucha frente a las dificultades la pelea. Y eso es lo que nos ha enseñado la revolución eso es lo que nos ha enseñado la revolución de que no hay dificultad de que no hay dificultad no hay obstáculo no hay problema que no pueda ser vencido y resuelto por el tesón y la voluntad del pueblo por el tesón el valor y la voluntad de las masas. ¡Gracias! Si este país frente al imperialismo que es fiera picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones nos habrían devorado y por eso lo único que nunca encontré en este país ni vacilación ni temor ni contra la firmeza ni cuando quieran devorarnos tienen que traernos enteritos desde el yunque de baracoa es que me decís hasta el hasta Guanacabilla. ¡Gracias! El amor estamos hablando por amor estamos haciendo por amor se está hasta matando para por amor seguir trabajando que nadie interrumpa el rito queremos amar en paz para decir que en un grito cuba va 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 que se puede que se puede que se puede parecernos a aquella incesante predica marciana por la guerra con la guerra con la guerra necesaria y útil como único camino para obtener la libertad que significa para nuestro pueblo el 10 de octubre ha habido que ha habido el comienzo de la revolución en Cuba que comenzó carlos manuel porque en Cuba el 10 de octubre de 1904 ha habido una revolución que nuestro pueblo lleva adelante y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana ¿cuál es a juicio de ustedes el nombre que debe tener nuestro partido un compañero de aquí los compañeros de acá los compañeros de allá los compañeros de allá partido comunista de Cuba siempre que se hace una historia se habla de un viejo de un niño de sí pero mi historia es difícil no voy a hablarles de un hombre común supo la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida la última vez lo vi es entre el humo y metralla contento y desnudo iba matando canallas con su cañón de futuro iba matando canallas con su cañón de futuro de futuro de futuro con su cañón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión y al que niegue esta razón la historia condenará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque le implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana Para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza No hay imperialistas, ni la callo de los imperialistas Ni vendidos los imperialistas, ni instrumentos de los imperialistas que puedan mover ¡Viva! 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 Lo único que conozco es que el presidente de los Estados Unidos le dijo al doctor Miró Cardona De que él pensaba, el gobierno de los Estados Unidos pensaba realizar la invasión a Cuba A través de los cubanos y latinos que están reclutados en el ejército norteamericano Y en los campamentos que se están habilitando y los que ya están habilitados al efecto Bueno, nosotros aquí quemamos el encanto, los tensén ¡Viva! 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 Y cree usted que ahora después de la detención suya van a poder seguir quemando Con ese sozo lo vivo norteamericano Bueno, lo que respecta al movimiento revolucionario del pueblo no lo creo Porque el movimiento revolucionario del pueblo está completamente en el Departamento de Seguridad del Estado Y que no piensen los enemigos de la revolución que nos vamos a detener De rodillas nos pondremos una vez Y será el día que lleguemos a la tierra cubana Que guarda 20.000 cubanos para decirle Hermanos, la revolución está hecha Nuestra sangre no corrió en valle Entonces todos los hombres de la tierra se rodearon Desvió el cadáver triste Emocionado Por tanto quedan nacionalizadas Todas las empresas de la compañía electa Todas las empresas de la compañía de teléfono Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la E La Sinclair Y además los 36 centrales azucareros que tenían Que lleganいます ¡Claro trabajar en los primeros hermanos! ¡Claro trabajar en los primeros hermanos! Burea! Burea-Burea! Pugasí, 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 yanquis no. Ese yanqui con sus armas, Acúa quiere invadir. Ese yanqui con sus armas, Acúa quiere invadir. Pero pisa nuestra tierra, aquí les toca morir. Pero pisa nuestra tierra, aquí les toca morir. Pugasí, 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 aquí no. Pugasí, Pugasí. El germen de la revolución estaba en la realidad social y económica de América. Pugasí, 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 Pugasí. Porque el derecho a hacer revolución, es decir, el derecho a romper las cadenas, que es un derecho inmemorial de los hombres. Nadie se va a morir menos ahora, que esta mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora, el canto de la patria es nuestro hogar. Que más vale ser pobres, pero ser libres, aunque nos cueste mucho, y aunque fuese largo el camino. Pugasí, 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 Pugasí. Pugasí, Pugasí, Pugasí. Pugasí, 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 Pugasí. Pugasí, 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 Pugasí. ¡Qué república era aquella donde el hombre no tenía siquiera garantizado el derecho al trabajo! ¡El derecho a ganarse el flan! ¡En aquella tierra tantas veces se regaba con sangre de patriota! Patreta a la gente anterior para que les diga de los perros quebran pasado en el desechamiento del monumento a… ¡Cut! Es imposible para los comunistas de ser un factor en nuestros sistemas políticos. Hace falta una carga para matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del coloniaje, para no hacer inútil en humillante suerte el esfuerzo y el hambre y la herida y la muerte, para que la República se mantenga de sí, para cumplir el sueño de mármol de Martí, para que nuestros hijos no mendiguen de enojos la patria que los padres le ganaron de pie. Recuerdo aquel final de 1956, ignorando la suerte del resto de los compañeros de la expedición del Granma. Al frente de los restos de mi pelotón seguí hacia la Sierra Maestra y al cabo de unos 15 o 20 días, no recuerdo exactamente, me encontré con Fidel. Allí estaba con dos compañeros más. En total eran tres hombres con dos fusiles. Al encontrarnos, me preguntó cuántos fusiles traí. Le respondí cinco. Dice, ahora sí ganamos la guerra. Desde aquí te decimos, Rubén, el 26 de julio fue la carga que supería. Un buen llenco. ¡Señor! 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 Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí los bandoleros asolaban al país. Y seguir de modo cruel y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar.